Lejos Lejos me he fiado No nadie me viera Lejos del día Del trabajo y tus huellas Voy a empezar A borrar lo pasado Porque este día Te vas de mi lado Porque yo Tendré que dejarte De amar Tendré que aprender A llorar Y a no desangrar En un solo minuto Mira bien Porque el mundo No es como lo ves La vida se vive Al revés Y se perderá Lo que es cierto En el aire tal vez Lejos me he fiado No nadie me viera Lejos del día Que no hubo respuesta Sé que esta vez Entregué demasiado Sé que perdí Y ahora estoy en tus manos Porque yo Porque yo Tendré que dejarte De amar Tendré que aprender A llorar Y a no desangrarme En un solo minuto Mira bien Porque el mundo No es como lo ves La vida se vive Al revés Y se perderá Lo que es cierto En el aire tal vez Porque yo Tendré que dejarte Tendré que dejarte De amar Tendré que aprender A llorar Y a no desangrarme En un solo minuto Porque tú Tendrás que aprender A pensar Que fuimos amor De verdad Que todo es un sueño Y tal vez Tenga dueño Mira bien Porque el mundo No es como lo ves La vida se vive Al revés Y se perderá Lo que es cierto En el aire tal vez 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 Gracias.